Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, lo sabes perfectamente cuando estás mal, todo en tu cuerpo, física y mentalmente, te lo haces saber. Te notas flojo con pensamientos fatalistas, esa sensación de que está todo perdido, de que ya nada volverá a ser como antes. Y torturas, recordando una vivencia pasada aleatoria que en aquel entonces ni siquiera parecía un buen momento, pero comparada a como te sientes ahora, podría incluso decirse que fuiste feliz sin saberlo.